Hoy Chiapas nos necesita y es momento de unirnos a esta causa humanitaria y ayudar a quien más lo necesita. Y gobernador, hicimos reajustes, nos apretamos más el cinturón y la Fiscalía va a donar 3 millones y medio de posibilidades, serán 5 millones de pesos. Se necesita un verdadero trabajo en equipo y creo que lo hemos logrado y esperamos seguir colaborando con ustedes. El día de hoy el DIP estatal ha hecho un esfuerzo con los servidores públicos de otras instituciones para estar en las comunidades más alejadas, entregando un poco de solidaridad humana. Tenemos un pueblo resiliente que está a la altura de las circunstancias, pero también generoso, solidario. Las trabajadoras y los trabajadores de la salud, no me voy a cansar de decirlo, están trabajando de manera comprometida, de forma profesional, pero también muy humana. No tengan ningún pendiente. Estos ventiladores van a llegar a su destino, a la gente que más lo requiere. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!